¿Crees que llegaremos? Lo dudo... Quizá... ¿Qué? Quizá... ¿Qué? Lo siento... He estado con tu esposa... ¡Maldito! Te restrizas... Te sacaré las... Entrañas con mi... Boca... Bueno... No te lo recomiendo... Mira para atrás... ¿Qué? ¿Qué hay atrás? ¿Qué hay? Gírate idiota... ¿Qué? ¿Qué? Gírate... ¿Qué? No entiendo... No ent... Eso... Una tarzaltura... ¿Qué?